Conocoto, Barrio Los Girasoles. Para los vecinos de las calles Abdon Calderón y Girasoles en la parroquia de Conocoto es más que un tema de estética. Queremos darle buena imagen al barrio, haciendo imágenes que representen al barrio, la unión del barrio, entonces eso. Pues de entre sus propuestas está limpiar estas paredes que fueron grafiteadas o pintadas por políticos en campaña. Como podemos observar aquí, existen personas de juventudes que han venido a rayarnos absolutamente todas nuestras fachadas. Políticos incluso. Totalmente, de diferentes partidos políticos. Para los bordillos y filos de vereda se usará pintura reflectiva. Dar señalización a la parte peatonal y a la parte de los vehículos. Pero con su esfuerzo le plantean un pedido a las autoridades de tránsito del distrito metropolitano. Es necesario un rompevelocidades para la protección de los niños y también de los vehículos que a veces cruzan a excesa velocidad. Está la iniciativa de los vecinos de Abdon Calderón calle Los Girasoles en Conocoto. Quieren ganarse el fiestón de Gamavision. Para vecinos en TV, Daniel Montalvo. Va a haber fiesta, va a haber baile, como nunca se verá. Y cuídame.